Amados de mi materno corazón, una vez más les saluda su Madre Celestial. Me siento inundada de alegría al poder bajar del cielo para darles mis lecciones divinas. Cuando ustedes atienden mis enseñanzas, todo el cielo está a la expectativa y con una felicidad indecible glorifican al Padre por darles a conocer el maravilloso don de la Divina Voluntad. Hijitos míos, hoy daremos un paseo al interior de las personas que viven de su propia voluntad y les mostraré de qué está lleno su corazón. Después, visitaremos el corazón del alma que vive de la Divina Voluntad. ¿Están listos? Allá vamos. Entremos a este corazón. ¿Qué frío se siente aquí y qué sucio se ve este corazón? Este pobre hijo mío es dominado por su voluntad humana. ¿Qué olor tan desagradable sale de este corazón? Yo sufro mucho cuando voy a los corazones con la esperanza de que las almas tengan a mi Jesús como vida, ofreciéndole su corazón como el pesebre de Belén. Pero, oh, qué tristeza. Al igual que aquella noche fría, nadie quiere dar posada a mi pequeño niño. Y lo que encuentro en los corazones es soberbia, egoísmo, maledicencia, impureza, impaciencia, violencia, flojera, flotonería, suciedad, mediocridad, enojo, pulgaridad, pulgaridad, miedo, envidia, entre otros más, como el materialismo, y qué tristeza, qué tristeza de verdad porque es de dar horror. ¿Cómo sufre mi inmaculado corazón? Así están todos los corazones que son dominados por su propia voluntad humana. Y llenos de tantas tinieblas, no hay espacio para que habite la luz. ahora les mostraré cómo había diseñado Dios el corazón de mis hijitos. Este corazón hermoso había diseñado Dios para cada una de sus criaturas. Dios quería que los corazones estuvieran vacíos de todo para que Él libremente pudiera entrar en ellos y darles así su misma vida a cada criatura. Quería entretenerse siempre con la criatura y que la criatura se entretuviera siempre con su creador. y así dotarlas de su divina voluntad. Y entonces Dios les daría todas las riquezas, toda la felicidad divina, tal como hizo conmigo. Pero el hombre rechazó el proyecto que Dios tenía para él y a cambio prefirió vivir de su propia voluntad, ensombrecidos, entristecidos con un corazón humano que solo sabe traer males y sufrimientos. ahora vamos a transportarnos al corazón del alma que vive de la divina voluntad. ¿Cuántas armonías celestiales hay aquí? Se respira un olor de cielo. Este corazón contiene la santidad de santidades, la santidad divina, la de mi hijo Jesús. Si ustedes pueden ver este corazón está vacío de todo, está desapegado de las cosas de la tierra y en cambio todos sus tesoros y posesiones son del cielo. Esta alma vive en nosotros y nosotros vivimos en ella. Posee toda la vida de mi Jesús y la mía. Posee todos los dolores de mi Jesús, su pasión, su resurrección, todas las obras realizadas por mi hijo. sus oraciones, toda mi vida, el momento de la anunciación, los milagros de mi Jesús. toda nuestra vida la contiene esta alma que vive de divina voluntad. Late con el mismo corazón de mi Jesús. Posee el amor de Dios y su misma santidad. entonces, esta alma puede tomar los actos de Dios y hacer los suyos. ¿Ven entonces la enorme diferencia? Hijitos, si ustedes se animan en hacer siempre la divina voluntad y jamás la de ustedes y vivieran siempre en ella, yo, su mamá celestial, haré el depósito de todos los bienes de mi hijo en sus almas. Oh, qué alegría sentirán sus corazoncitos, tendrán una vida divina a su disposición y yo, su mamá celestial, me pondré en guardia para que esta vida crezca en ustedes y forme en ustedes el maravilloso reino de la divina voluntad. Fiat siempre. de la Gracias por ver el video.